Hola, en este capítulo de Verdad o Mentira, Aceites Sintéticos Expuestos de Valvoline, Fernando, nuestro experto en aceites, nos ayudará a desmentir algunas preguntas que nos llegan en redes sociales. Una duda muy frecuente de los mecánicos es, ¿qué tan cierto es que cuando utilizamos un aceite sintético de alta calidad, hagamos el cambio con menor frecuencia? Esto es completamente cierto, Alberto. Un lubricante sintético tiene una resistencia a la oxidación muy superior comparado con los aceites convencionales, por lo cual su tiempo de vida será mayor en los motores de gasolina. Sin embargo, cabe recalcar que los comercializadores de lubricantes no establecen los intervalos de cambio de aceite. Estas recomendaciones son establecidas por los fabricantes de los motores. El objetivo de utilizar aceite sintético de alta calidad es cuidar mejor el motor y disminuir la formación de depósitos, que reducen la potencia, rendimiento y economía de combustible, en lugar de extender el intervalo de cambio. Cuando se trata de la frecuencia con la que se cambia un aceite completamente sintético, recomendamos seguir los intervalos de cambio de aceite establecidos por el fabricante. La mayoría de los fabricantes de automóviles de hoy requieren cambios de 7,500 o 10,000 kilómetros. Incluso algunos de ellos pueden llegar hasta 15,000 kilómetros. Pueden revisar esto en el manual de su vehículo o con su técnico de confianza. Así es que amigos, ya lo saben. Antes de hacer algún cambio de algún complemento o aditamento, es importante que se acerquen con el experto para que haga un diagnóstico adecuado de su vehículo. Fernando, nuevamente te agradecemos por acompañarnos en esta serie web y ayudarnos a desmentir los mitos y realidades que nos hacen llegar nuestros seguidores en redes sociales. Te invitamos a que estés pendiente de los tips, consejos y sugerencias para sacarle el mayor provecho a tu motor y así disfrutar completamente de la gama de aceites Valvoline que tenemos para ti. ¡Hasta pronto!